Hola amigos, Alihan se acuesta con Ender para olvidar a Zeynep en Pecado Original. Este sería otro de los temas que vamos a tratar en este video, en esta excepción de este canal en el que damos spoiler y curiosidades de Pecado Original de capítulos muy posteriores a los que estamos viendo actualmente en televisión, situaciones que ocurrirán mucho tiempo después. Pero las traemos acá como por curiosidad, y en este caso se trata de que Ender le hace creer a Alihan que tuvo una noche de pasión con ella, cuando en realidad Ender simplemente se acostó al lado de él y se tomó algunas fotos, porque Alihan estaba muy borracho, debido a una situación que vamos a comentar en este video. Así que en estas instancias de la novela, ya Alihan estaría muy apurado por firmar el divorcio con Ender. Recordemos que este matrimonio fue un compromiso arreglado, por beneficio de ambos. Pero Alihan siempre ama a Zeynep, lo comentábamos en el video del día de ayer, por si no lo han visto pueden ir a checarlo. Como Alihan le pidió perdón a Zeynep por todo el tema de la venganza que tiene con Alid y también por casarse con Ender. Allí en ese video hablábamos sobre una conversación que tuvo Zeynep con Alihan, y ella aceptó esperar a Alihan para que firmara el divorcio y volver a estar juntos. Así que veríamos que llegaría el momento en el que Ender y se reúne con Alihan. Ender le comenta a Alihan que se enteró que él ya se reconcilió con Zeynep, y le dice que estaría muy feliz, y que Ender se sentiría muy feliz supuestamente por esa reconciliación de Alihan con Zeynep. Supuestamente. Alihan también se siente ya muy alegre cuando le pasan los papeles o los documentos para él firmar el divorcio, pero Ender parece no agradarle esto. Ender no le conviene romper con Alihan. Ender cuando le pasan el documento para firmar este divorcio, ella simplemente suelta el lapicero sobre el escritorio. Esto sorprende a Alihan. Le pide a Ender que firme de una vez. Ender le dice que tendrá que esperar en medio de una risa burlona, ya que ella no firmará nada de esto. Y a pesar de que Ender firmó un contrato de aceptación, dice que en ese momento cuando ella firmó ese contrato, estaba muy preocupada por un problema que tendría su hijo Erin, y no estaba consciente de lo que estaba haciendo. Además, Ender enfatiza en que es una mujer de no dejarse usar tan fácilmente. Y le dice a Alihan, mirándolo a los ojos, que no podrá deshacerse de ella tan fácilmente. Dice que no está dispuesta a divorciarse. Luego se para con una gran sonrisa burlona nuevamente y le dice a Alihan que si esto se va a acabar, será cuando ella misma lo decida, no cuando él quiera. Luego se va de la oficina. Alihan queda muy molesto por esta situación. Empieza a darle fuertes manotazos a su escritorio, porque este divorcio tendría que ser el día de hoy. Alihan está furioso y maldice a Ender, porque ahora ya no sabe qué decirle a Zeyneth. Promete que se vengará de Ender. Alihan llega a la casa de Zeyneth con una tristeza en su rostro. No se dice ninguna palabra. Zeyneth ya entiende todo lo que está ocurriendo, sabe que no pudo divorciarse. Pregunta si Ender firmó el divorcio, a lo que Alihan responde que no lo hizo, pero hay un contrato del divorcio. Sin embargo, esto no convence a Zeyneth y le cierra la puerta a Alihan. Ambos quedan muy tristes. Alihan está muy despechado. Se reúne con Hakann y le dice que Zeyneth le cerró la puerta en su cara. Empieza a beber mucho licor mientras va comiendo, terminando muy borracho. Cae la noche y Alihan le pide a Hakann que lo lleve a la casa de Zeyneth. Piensa que perdió a Zeyneth por una eternidad. Tiene mucho miedo de que pase algo malo entre ellos dos, como si algo no los quisiera dejar estar juntos. También se siente mal por no poder cumplir sus promesas. Alihan está súper borracho. Pregunta si esta es la casa de Zeyneth, a lo que Hakann le responde que sí, pero ha sido llevado a la casa donde vive con Ender. Alihan se desploma en su casa. Ender no sabe qué ocurrió. Hakann le explica que Alihan simplemente estuvo tomando un poco junto a él. Hakann está preocupado por su amigo, pero Ender le dice que puede estar tranquilo porque ella se encargará de cuidar a Alihan. Ender le dice a Alihan que si necesita algo, ella estará en la otra habitación, a lo que Alihan de inmediato toma la mano de Ender y le dice, Zeyneth, no te vayas, creyendo que es ella. Así que Ender se le ocurre una gran idea. Le dice a Alihan que está bien, se quedará junto a él y le quita la camisa y ella también se quita su blusa. Así que se toma fotos junto a él con el celular, allí acostados en la misma cama. Al otro día, Alihan se despierta muy sorprendido cuando ve a Ender acostada al lado de él, Semi desnuda. Ella le da los buenos días, le hace creer a él que tuvieron intimidad esa noche. Alihan está aterrado y le pregunta a Ender, ¿qué hace aquí? También Alihan recuerda que simplemente se acostó a dormir y no recuerda nada más. Ender le comenta a Alihan que pensaba que en realidad se amaba tanto a Zeyneth como decía. Alihan está furioso con Ender, le dice que es una mujer terrible. Alihan muy preocupado va a la otra habitación a pensar y a decirse a sí mismo que esto no pudo ser. Está seguro de que en realidad no se acostó con Ender, pero como estaba tan borracho, no lo puede confirmar. Más adelante, Gildiz aconseja a Zeyneth de que escuche a Alihan de que Ender les está haciendo daño a ellos dos para que no puedan estar juntos, pero Zeyneth ya no tiene ninguna esperanza con Alihan. Mientras tanto Alihan empieza a empacar sus cosas y le dice a Ender que no quiere estar ningún momento más junto a ella. Le grita a Ender que no tiene sentido que sigan viviendo juntos. Ender le comenta a Alihan que no quiere asumir lo que en realidad ocurrió entre ellos dos la noche anterior, enfatizando supuestamente que ellos dos tendrían intimidad. Y con eso terminamos de comentar precisamente esta escena, esta curiosidad en el que volvemos y decimos, Alihan trata de pedirle perdón a Zeyneth después de muchas veces que también lo ha intentado. Zeyneth lo termina perdonando como siempre, pero la relación de ellos dos parece que no puede dar frutos. A pesar de todo esto, en muchos capítulos posteriores, Alihan y Zeyneth sí se llegarán a casar. Eso lo estaremos comentando más adelante en este canal para que no se lo pierdan. Pero mientras llegue ese día tendrán que sufrir bastante ambos. Muchas personas también en comentarios han explicado que esta serie o muchas series turcas se fomenta el machismo. Que otras personas simplemente aplauden la actuación de los actores y lo divertidas y entretenidas escenas que nos hacen disfrutar y soltar algunas risas y alejarnos por un momento de nuestras vías cotidianas y de nuestro día a día. Son de la televisión o de estas series turcas, entretener, liberar a la gente por un momento de sus rutinas. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Gracias por ver este video y les deseo un feliz día para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!